Bienvenidos al Salvador Sky. Ese día vamos a tomarnos el cafecito. Y adivinen qué, para toda esa bichada que conocemos, hoy nos vamos a tomar el café con pan. Mire lo que tengo aquí. ¡Mire! Lo que tenemos aquí, comadre. ¿Cómo se llama esto? Las empiñadas. Mire qué delicioso. ¿Usted cuando estaba bichito comía empiñada o no? Coménteme por favor. Las empiñadas son unas, que son como unas tipo galletitas que le ponen la mielita por el medio. Si usted se acuerda que era un niño y le compraban de esto, llegar al centro de la empiñada era felicidad. Así de que hoy, mire, empiñada con café. ¡Muy, comadre! Empiñada con café. Vamos a tomar ahora. Miren, en la playa, como yendo para el puerto de la libertad, las venden, pero carísimas. Creo que les dan como dos por un dólar, ¿verdad? Las cincuenta. Y aquí, ¿se la vendieron a cómo, comadre? A veinte centavos, mire. No, a cora, comadre. A cora. Sí. ¿Cuántas tienen, comadre? Tienen cuatro. ¡Ah, a cora! Ahí está, comadre. Ya le subieron, comadre. A la empiñada. A cora la empiñada, mire. ¿Qué le parece? A ver, comadre, coménteme. ¿Quién recuerda esas empiñadas que vendían en su pueblito? Porque aquí en el mercado no se encuentran. Es rara la gente que las haga, fíjese todavía. Más que todo eso se ve en ferias y en lugares así como turísticos. ¿En ferias? Sí. Porque aquí, no, en el mercado no se hallan empiñadas. No. Y aquí una señora, ¿qué pasa, verdad? Pero verdad que los fines de semana pasan, ¿verdad? Mire, pasa ya. Quizás cuando no las logra venir, ¿de qué se acuerda de venir por aquí? Y le está gritando, comadre. Empiñada. 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 Hasta que sale usted. Sale que sale corriendo la comadre, buscando la empiñada. Estos son los detallitos que nos hacen recordar nuestra infancia, ¿verdad, comadre? Así es. Este es como si alguien no conoce o se le oye raro, empiñada. Este es como, sabe como el conito de un sorbete con mielita, pero me imagino yo que la mielita la hacen de jalea de piña, quizás, por eso se llama empiñada. ¿Verdad, comadre? Sí. Y la hacen de jalea de piña. Delicioso. Aquí en El Salvador no puede faltar ese antojito. Y este... Cuando viene del aeropuerto, que va viniendo para El Salvador, usted las va a ver colgaditas ahí, ¿eh? Solo para que usted las disfrute. También, ¿tú sabe dónde he visto? De las señoras que venden cocos cuando vienen del aeropuerto. Ahí en esa autopista, ahí las he visto también. Así que cuando usted venga y ve ahí que están vendiendo cocos y empiñadas, ahí están empiñadas. Una aquí en El Salvador. ¡Maldito! Que venga a El Salvador y venga a comer estos men, Jorge, que tenemos en El Salvador. ¿Verdad, Mara? Así es. Y la puede comer como usted quiera, solita, sin fresco, con fresco, con café. Mire, aquí se inventa. Cuando yo estaba chiquita, la comía solita. Ahora la acompaño con café. Con eso de la edad, ¿verdad? Todo va cambiando. Y saber lo que se me hace. Así de que, coménteme, por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted comió una de estas? Mire. ¿Cómo se la comía usted? ¿La partía por en medio? ¿Se la descascaraba por la orilla primero? ¿O la tenía que compartir con cuantos hermanos? Porque también así nos toca, ¿verdad? Que nos toca compartir. Menos mal que yo siempre fui la mayor. Yo agarraba el pedazo más grande. Así es de que a mí... Nadie me dejaba llorando. La dejaban llorando, comadre. Pues yo no me acuerdo, comadre. La dejaban llorando, no le daban la... La verdad que no me acuerdo. Mire, y verdad que este se parece bastante con la... ¿Cómo se llama? Hojuela. La hojuela. Ah, esa es hecha de harina, fíjese, de otra harina, no es de la misma. Esa es diferente. Mira, esa es más difícil de encontrar, la hojuela. Solo por temporada, solo para el tiempo de los difuntos. ¿Por qué será, comadre? Para el tiempo de los difuntos es que sacan... Creo que es una tradición salvadoreña que para ese tiempo, pues cuando uno va al cementerio a ver los difuntos, ahí las están vendiendo y la gente las compra. Es como un... Por temporada, es un deleite más o menos por temporada. De verdad. Sí, porque... Esa es casi no... Esta señora a veces trae, pero creo que solo cuando es temporada, tal, era miembro. No, pero yo prefiero. Como que es a Aní, cogele, ve como... La empiñada es más delicioso. Porque aquella lleva la miel por encima, ¿verdad? Ajá. Lleva la mielita. Así que comínteme, comparta y dígame cuándo fue la última vez que usted comió una empiñada.